Dulcito y Salao en No Más Colas ¡Uy! ¡Salao, te estás colando! Dulcito, tú sí que te has colado haciendo cola. Pues ya llevo un buen rato y la peli empieza ya. ¡Ay, arma de cántaro! Saca tu móvil, entra en cinesa.es, compra tus entradas en dos minutitos y olvídate de las colas. ¡Uy! ¡Esto es ciencia ficción! ¡Qué ciencia ni qué ciencio, Dulcito! Esto es cinesa.es. Entra en cinesa.es y olvida las colas. ¡Gracias!